Eso y David, le van a poner el Facebook. Ok, ahora está grabando. Ok. Estoy sumamente feliz de estar aquí compartiendo con la familia en Iberoestar, Costa Dorada, en las aguas del Atlántico, rodeada de palmeras y almendras, que veo la mano de Dios en todo el mundo. Y de ballenas. Y de ballenas. Y sin brasieres, pero es parte de la cultura. Muchas gracias. No, 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 no. No, no, no. No quiero saber quién lo que sea.